A todo el pueblo en general y a los visitantes que nos harán el favor de venir a visitar lo que es la Feria de Huejúcar 2010, a que disfrutemos en una armonía, en un respeto y en una unidad que caracterice la Feria de Huejúcar. Bienvenidos todos, que disfruten esto que es la Feria de Octubre 2010 de Huejúcar, Jalisco. ¡Gracias! 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 2010, gran rodeo de medianoche, Guano Gano y Guano se presentan los mejores clientes profesionales de la Ciudad de Rodeo. Uoso alumno. Y sus padres o sucio, un grande progreso a los Kardashian y sigue con una salida de liderazgo de San Gabriel. Los responsables del Viso es este de un Eugenio de Feria en honor al Santo Fatoro San Francisco de Asigua. Se presentan los valientes espadas, el Zacatecano Armando Montes, el frío torero Leómez, Mario Toledo El regiomontano Jesús Garza El valor y carisma Luis Ignacio Lidiando a muerte hermoso encierro Cuatro San José de Buenavista, puro el cast de español Te esperamos este lunes, 4 de octubre a las 4.30 de la tarde Entrada general, 150 pesos Preventa, 120 Lidiú, 2 pesos Venta de boletos En la oficina del patronato de la feria Espectacular festejo taurino de feria En honor al santo patrono San Francisco de Asís Se presentan los valientes espadas, el Zacatecano Armando Montes, el frío torero Leómez, Mario Toledo El regiomontano Jesús Garza El valor y carisma Luis Ignacio Lidiando a muerte hermoso encierro Cuatro San José de Buenavista, puro el cast de español Te esperamos Venta de boletos En la oficina del patronato de la feria El regiomontano Jesús Garza El valor y carisma Luis Ignacio Lidiando a muerte hermoso encierro Son las mujeres de la lista De Chat de la parte Porque Bets accounting De 700 pesos Preventa a 120 Lidiú, 2 Bis negatively Venta de boletos En la oficina del patronato de la feria ¡Venta�ploys! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!